La Copa América se vive aquí en el Teatro de la Torre, gracias a un esfuerzo de Telpín y también de la Municipalidad. Bueno, Gaby, linda movida. Linda movida, la verdad que hermosa la pantalla que quedó nueva, impecable. Estamos viéndolo acá desde el Teatro de la Torre, están invitados cuando quieran venir y acercarse a verlo acá en el Teatro de la Torre. Vamos a estar haciendo toda la cobertura del Mundial. De la cobertura de la Copa América y también del Mundial de las Chicas, claro. El Mundial de las Chicas, exactamente. El Mundial de las Chicas, femenino, están muy bien las chicas, a pesar de ser el debut para ellas y encontrarse con semejantes potencias. Y la Copa América, que estamos complicados, estamos en el entretiempo en este momento, estamos sufriendo un poquito. Capaz que en el segundo tiempo pasa otra cosa, capaz que la charla técnica, estamos justamente charlando fuera de cámara. Es un proyecto que hay que empezar a bancarlo, así que no hay que desesperar. Bueno, por lo pronto la gente responde, digo, después de la desacción del Mundial, buena convocatoria aquí en el Teatro de la Torre en Pinamar. Exactamente, la verdad que la gente está respondiendo, se llenó el teatro y están acá. Así que el próximo partido vamos a estar acá, firme, esperándolos. Va a haber un poquito de sorteo, va a haber seguramente algún jueguito, va a haber un poquito de recreación, de animación. Así que están todos invitados acá al Teatro de la Torre. Hace frío afuera, qué mejor que verlo acá calentito, calefaccionado, en batalla gigante. Bueno, si nos va mal el sufrimiento es compartido al menos, ¿no? Nos reímos entre todos de la situación. Es tremendo, un fresco impresionante afuera. Entrás acá adentro, todo ambientado, calentito. La estamos pasando genial. No está para irse, está para quedarse acá. Buena música en el entretiempo ahora. Sí, totalmente, totalmente. La gente está cómoda, está muy chocha. Y lo esperamos seguramente en el próximo partido. Yo creo que va a venir más gente. ¿Hay que sacar entrada anticipada o no? No, venís acá, pedís la entradita en la boletería, que es totalmente gratuita. Y con ese boleto ya venís, pasás y entrás directamente. Bueno, ponete a hacer este blanco. Sacate la negra, que después es la del árbitro. Y mirá, yo me puse la negra y digo, capaz que rompemos la yesta, rompemos. Pero después de la desazón que nos pasó en el Mundial de Francia, cosa que me traje la celeste y blanca contra Francia y perdimos. Así que hoy me traigo la de negro y digo, capaz que lo damos vuelta. Hasta ahora estamos empatando, ¿no? Si llegamos a ganar 1 a 0, después me van a decir, dejate la negra, dejate la negra.